... Ante una eventual caída de Huayco en las diferentes quebradas del distrito de Chosica, los pobladores no se duermen en sus laureles y junto a sus autoridades participan en diferentes simulacros ante la llegada del fenómeno del niño. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ... ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!